Esta mañana, hace minutos nada más, Pablo, se registró una nueva riña en el interior de la Penitenciaría Regional de San Pedro. Como resultado, una persona herida por estocada. Está de manera grave aquí en urgencia. Vamos a hablar con el director del hospital. Aquí está el... Aparentemente, 36 años. Y tiene una herida de arma blanca en el tórax y en la región abdominal. Estamos evaluando ahora y si amerita entrar en quirófano, vamos a entrar con el doctor Ricardo Ávila, que es nuestro cirujano. Sí, aparentemente es arma blanca, las dos heridas, tanto en el tórax como en la región abdominal. ¿Cuál es la identidad? Librado, pavón, aparentemente. ¿Cuál es la que está estable? 36 años. Ahora mismo está estable. ¿Se va a llevar a Asunción? No, vamos a evaluarle ahora con el cirujano y después vamos a ver su situación y depende del criterio médico. Entonces, para... ¿Cuál es la herida, doctor? Tiene dos heridas, uno en el tórax y otro en el abdomen. ¿Otras lesiones? No, solamente la dos heridas de arma blanca, aparentemente. ¿La identidad de vuelta, doctor? Librado, pavón. Librado. 36 años. Bueno, ¿cuál es su nombre, por favor, doctor? Ricardo, ahora es el director del hospital. Bueno, muchas gracias. Ahí le teníamos al director del hospital. Entonces, justo salió para brindarnos la nota confirmándonos, entonces, este interno de 36 años que sufrió dos heridas en una riña con otro reo de la penitenciaría de San Pedro. Y esto es realmente grave, Pablo, porque recordarán ustedes que el domingo se hizo una requisa después de aquel amotinamiento y se había sacado una gran cantidad de armas blancas. Evidentemente, así como salen estos estoques, estos cuchillos, nuevamente ingresan otros. Y es por esto que estos internos volvieron a enfrentarse hoy, bueno, teniendo como resultado este reo de que recibió las dos heridas y está grave, pero, o sea, está estable, decía él, y van a evaluar su situación para ver si lo someten a cirugía. Bueno, fue traído aquí hasta la cárcel, hasta el hospital de San Pedro, obviamente, por uno de los guardias cárceles que están aquí. Vamos a escuchar que están mencionando. ¿No se sabe por qué comenzó todo, en este caso, la pelea? Y seguramente los guardias que están adentro saben, ¿verdad? Si fue una pelea, no sé, ellos se pelean por cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo estaba afuera, no sé. ¿Solamente uno lo que estaría? Solamente uno, solamente uno. ¿Personalmente la capacidad que tienen estos guardias cárceles, estos internos, digo, de introducir armas blancas a la cárcel? Porque el domingo se hizo una requisa y encontramos una gran cantidad de estoques de armas blancas de todo tipo, sin embargo, ya una nueva riña entre ellos. Las armas blancas no se introducen. Las armas blancas ellos fabrican ahí adentro. Nosotros tenemos camas de hormigones, ¿verdad? Y ellos rompen todo, ¿verdad? Para hacer su estoque, ¿verdad? Y tenemos panchuelas así por las puertas, ¿verdad? Quitan todo, ¿verdad? Por eso es lo que siempre hay armas blancas adentro. Porque ellos fabrican de la puerta, del hormigón armado, todo. Cualquier cosa que encuentren ellos utilizan para... Y sí, tiene tiempo para hacer, ¿verdad? Seguramente cualquiera puede fabricar, porque uno y otro tiene su contrario y está ahí expuesto para cualquier cosa también. Y siempre y cuando ellos fabrican eso, ¿verdad? No hay seguridad que abastezca, don Ángel, cuando los internos se las ingenien para construirse sus propias armas. Entonces, ¿porque utilizan lo que encuentran a su paso para poder ponerle filo, ponerle punta y...? Se ingenian. Ellos sacan y hacen punta. Entonces, ya fabrican para su estoque o para su machetillo por el panchuelas, ¿verdad? Por la panchuela, ¿verdad? Es por eso que si haces todos los días una requisa, todos los días vas a encontrar armado. Sí, todos los días vas a encontrar, todos los días a encontrar. Y hay personas también que viven tranquilos, ¿verdad? Y no podemos molestarle todos los días también, ¿verdad? Y acá hay forma, ¿verdad? De trabajar bien y por lo menos prever más que pase estas cosas demasiado feas, ¿verdad? Y vamos a reunirnos con el interventor, director que está ahora, ¿verdad? Yo le conozco al señor Ese, un buen señor, manejador de penal, ¿verdad? El último tiempo nosotros ya no podíamos más, ya no podíamos más. Eso te iba a preguntar, don Ángel, ya que estamos hablando de manera sincera, vamos a decirle, es difícil la tarea que tiene un guardia cárcel. Ustedes se ven sobrepasados porque estamos hablando de una prisión que es para 228 internos. Hay 508 internos actualmente. ¿Cuántos son los guardia cárceles que están acá en la penitenciaría de San Pedro? Y estamos nueve, once por grupo. ¿Y cuántos grupos son? Y tres. ¿Tres grupos, ocho horas cada uno? Sí. ¿Once guardia cárceles para 508? Para 508, sí. ¿No, hay un ser humano que te aguante así? No, triste, triste. ¿Para que es 50? Vos tenés a veces esa idea de ayudarle a alguien, ¿verdad? De por lo menos darle una mejor vida, pero no poder entrar entre dos, entre tres, dentro de 500 personas, ¿verdad? Difíciles. Difícilísimo es. Tenemos toda la capacidad de manejar una cárcel. Yo escuché varias cosas, ¿verdad? Que no estamos preparados, que tal cosa. Negativo. Todos estamos preparados. Pero el último tiempo, ¿verdad? Ya no podíamos más porque ya viniendo este tema de... Ya todos estamos avasallados por ellos porque... Estamos entre ocho y ellos están en 500. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Y otras cosas. ¿Y el problema de los criminales del PSC? El PSC es un... Creo que es una... O sea, personas organizadas, ¿verdad? Ellos un tanto nos crean problemas. Pero si por ahí le atropellas, también te va a crear problemas. Creo yo, ¿verdad? Y... Yo no sé el problema de ellos, ¿verdad? Pero sí que tienen problemas entre vándalos, ¿verdad? Entre ellos y... No sé, dicen clan de otra gente. Yo no manejo esa cosa, ¿verdad? Pero sí que chocaron, ¿verdad? Y pasó. Otra cosa me ibas a decir, don Ángel. No sé que me queríamos manifestar más. ¿De qué? De la situación ahí en la cárcel. Ustedes, los guardias cárceles, están ocho, son 500. A mí siempre me preocupaba... Yo soy nombrado. Es grande la diferencia entre nombrado y contratado el sueldo. Y es la misma cosa que hacemos. Yo no estoy en eso. Yo creo que va a eliminar muchas cosas cuando equiparamos de sueldo. No te puedo decir... ¿Se puede mencionar, don Ángel, cuánto es lo que usted cobraba un nombrado y cuánto cobraba un... Sí, se puede. El nombrado gana cinco millones. Y lo contratado gana dos millones, ¿vale? Tres millones menos. Dos millones, tres millones menos. ¿Y la tarea es la mismísima? La misma cosa, la misma cosa. La misma cosa. Por eso yo, alguna vez, si está al alcance de los parlamentarios, del ministro, ¿verdad? Yo quiero también que mi compañero gane como nosotros. Ese de mí. Porque vos ganás cinco millones. Ya te ataca en muchas cosas. Te vas a dejar de la delincuencia. No te vas a meter más con nadie. Pero dos millones, hermano. ¿Qué te alcanza dos millones más? Te vas a la campaña. Compras combustible todos los días para ir a venir. ¿Qué es lo que te va a sobrar? Y por ahí alguien te mete en tu cabeza que tenés que hacer algo para salvar. Pero, en mi caso, ya no puedo más. ¿Me está? Espínola, Espínola. Don Ángel Espínola. Te agradezco, don Ángel, por tu sinceridad con nosotros. Bueno, la situación aquí en el hospital, entonces, de San Pedro. Una persona herida de 36 años. Dos heridas de arma blanca. Ahora los doctores están evaluando su caso para ver si amerita una cirugía.